El sol está partiendo la tierra De personas que hay esperando A Papá Noel para que salga Todos los niños ya están listos Esperando los niños, los vecinos Voy a dar la dirección Papá Noel me habilitó A contar cuál es su casa Acebal 1072 En Anacleto Va a salir en instantes, nada más Estamos todos acá Expectantes, ansiosos Por ver la salida de Papá Noel Batucada, movida Todo, todo, todo es impresionante Ya está todo listo Para que Papá Noel salga Y va a ser un gran recorrido Por diferentes puntos Así que estamos todos esperando eso Con pedidos Con todo Para que Papá Noel salga Los escucha a los niños Les va a estar haciendo entrega de regalitos Y la batucada Lo va a estar acompañando en el recorrido Que eso es lo más lindo No sabes la emoción que hay Por parte de los niños Y de las niñas que están aquí presentes Pero también Por parte de los adultos Que están acompañando Escucha, escucha Que viene Viene, viene Se terminó de maquillar Se terminó de aprontar Quiero que vean la euforia De este momento Uy, señor Papá Noel Ahí viene Mirá, mirá, mirá Mirá eso Sale Papá Noel De su casa Y los vecinos Acompañan Con ruido Con música Con cotillón Con serpentinas Con todo No sabés Lo que es esto Es realmente impresionante Ya voy a ver si puedo hablar Con alguno de los niños Pero bueno Justo en el proceso De plena euforia Y alegría Se torna un tanto difícil A ver si podemos sacar Un testimonio de él Rápidamente Papá Noel Papá Noel Sale de recorrida Hola, qué tal Buenas tardes Saludos a todas las viejas Una muy feliz Navidad Sí ¿A dónde se van ahora? Salimos a recorrer El barrio Enacleto Medina Después somos Calle Montiel Este es el año Número 11 Que lo hacemos Muy bien Lo hacía mi papá Y bueno Ahora Nos toca a nosotros Una experiencia hermosa Y para todos los chicos Del barrio Muchas gracias Gracias a ustedes ¿Pidieron regalos Papá Noel Ustedes? Sí ¿Qué le pediste? Una pistola baline Y un autito Jotuin ¡Guau! ¿Te emociona verlo acá? Sí, es la segunda vez Que lo vengo a venir A ver acá Y me gusta mucho Qué lindo Bueno, gracias Gracias a vos Chau Flor, no sabes Lo que es esto Ya es el año Número 11 Que lo hacen Recién decía Papá Noel Qué tradición Lo hacía su papá Anteriormente Y ahora le toca A él Aquí tenemos Al acompañante De Papá Noel A ver, Nau Si podés venir A mostrarlo Porque, claro Papá Noel No puede trabajar Solo con tantos niños Y se mueve Con sus acompañantes A ver El acompañante De Papá Noel Queremos saber el nombre ¿Cómo te llamás? Jacinto Jacinto ¿Vas a acompañar A Papá Noel? Sí ¿Y qué te genera El poder acompañarlo? ¿Te da emoción Ver a todos los niños acá? La verdad que sí Una alegría esto Y me encanta disfrutarlo esto ¿Te gusta? Sí, la verdad que sí Me gusta mucho Qué gran ayuda Pero caramelos por ahí ¿Van a repartir dulces? Sí, vamos a repartir Para los niños Qué lindo Bueno, muchas felicidades Gracias Muchas gracias para ustedes Saludos El ayudante de Papá Noel Por favor Lo correcto Para hablar Me lo morfo Realmente Un divino Es que claro Tenemos voces De los niños Acá se arma El tole-tole ¿Cómo es tu nombre? Dominique ¿Hiciste tu pedido A Papá Noel? ¿Le hiciste la cartita? Sí ¿Y qué le pediste? Le pedí Una Uniculares Sí Una muñeca Ajá Una tabre Sí Un montón de cosas Una lista larga Después lo voy a contar más Bueno, muchas gracias Bueno Un saludo Manda para la cámara Flor A Papá Noel Lo agarraron Por todos los lados O sea, adelante Adelante, atrás De izquierda De derecha De todos lados Imagínate la emoción Está copado por todo el mundo Y todavía no pudo salir de su casa Yo también Pero claro Ni siquiera pudo salir de su casa Imagínate lo que es esto Padres Padres Abuelos Tíos El El Trineo ya está listo Para que él salga Pero veo difícil Que pueda lograrlo Por el momento La batucada acompaña La verdad es que hay un clima maravilloso Niños de todas las edades Que por supuesto se acercan a acariciarle la barba A darle un abrazo a todo ¿Estás aplaudiendo vos? ¿Cómo te llamás? Pero mira lo que es eso De todas las edades hay flor Realmente es una alegría inmensa la que se vive aquí en Acebal 1072 Papá Noel que sale un año más Nada más y nada menos que 11 años realizando esta hermosa tarea Tradición que fue pasando de generación en generación Lo notamos al Papá Noel Un poco emocionado por supuesto Porque nos contaba Mientras se tapaba con la barba las lágrimas Esto de que anteriormente lo realizaba su papá Y ahora hace dos años que le toca a él esta hermosa tarea Así que obviamente al hablar Se notaba su emoción en los ojos Y por ahí lo tapaba un poquito Porque tenía la barba y el gorro también Ya está todo listo y dispuesto Para que Papá Noel salga en cualquier momento Pero obviamente como es la estrella del mes de diciembre Primero van las fotos Primero va el saludo Mucho público además Se reparte las golosinas aquí Y después sí arranca este recorrido Mucho, mucho, pese al calor Mucha gente acompañando esta gran jornada La verdad es que es maravilloso el clima que se vive Sobre todo por la alegría Y la batucada que está presente desde hace bastante tiempo Porque esto empezaba a las 17 horas aproximadamente Agradecemos que nos hayan esperado un ratito a nosotros Y la batucada comenzó minutos antes Para poder ir llamando a todos los vecinos Y dando aviso de que Papá Noel se estaba aprontando Para este gran recorrido Vamos a acompañarlo obviamente hasta que suba No sé cómo estás vos ahí de tiempo Pero estaría buenísimo poder ver el momento en el que se sube al trineo Y comienzan con todo este gran recorrido Valen, mientras vemos que Papá Noel todavía está muy ocupado Claro, recién salió, está ahí con la gente ¿Querés ir a hablar con la batucada? A ver si nos pueden regalar algunas palabras Que me imagino el honor y la alegría de estar acompañando A nada más y nada menos que a Papá Noel en esta tarde soleada Y de paso queremos ver otra vez ese trineo hermoso La preparación que ha tenido esta familia para salir a recorrer La verdad que un aplauso muy grande Pero la batucada también es protagonista durante esta tarde Sí, 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 sí A ver si nos podemos acercar Porque por ahí con el ruido de su música tan fuerte Y tan alegre Se torna un poquito difícil la verdad Pero mirá lo que es eso Esa es la mamá de Papá Noel Es mamá Noel esa Que vemos ahí repleta de emoción y cariño Está lagrimeando desde antes de que Papá Noel saliera Porque la verdad es que es algo increíble lo que se vive Quiero ver si puedo tener un testimonio de ella Sí, a ver si podemos ¿Emocionada por este momento? Sí, muy emocionada Quiero tener a ver esto Felicidad enorme Hace 11 años que lo hacemos Mi marido y mis hijos, mis vecinos, mis compañeros, los amigos de mis hijos Todos juntos Una felicidad Los vecinos Felicidades Gracias, gracias Es lo único que puedo decir Gracias, realmente Hermosa Flor, testimonio de Mamá Noel acompañando también una abuela más allá de eso, ¿no? Una abuela muy orgullosa, una madre muy orgullosa de poder acompañar A ver si me puedo acercar a la batucada, pero la veo un poco complicada Están en plena fiesta, justo ¿Acompañando a Papá Noel? Sí, sí ¿Qué les genera poder formar parte de esto? ¡Qué alegría! Gracias Flor, breve testimonio por parte de uno de los integrantes de esta hermosa batucada Que se van adelante esta gran tarea con alegría, con compromiso, la solidaridad, el amor de todos los vecinos Que se suman para acompañar Papá Noel se está sentando en su trono para salir en el trineo Yo te digo que estoy que me subo y me voy con él, querida Y un ayudante más necesita Que se casaron en el trineo, me parece que voy a desaparecer Nahue y yo me parece que en esta tarde desaparecemos y nos vamos Pero a entregar las golosinas ¿Hicieron su cartita para Papá Noel? Sí ¿Qué le pidieron? Yo un celular ¿Y vos? Yo un celular y unos audífonos sin cable ¿Pudieron sacarse una foto con Papá Noel? Sí ¿Y ustedes? No ¿Yo? No ¿No se pudieron sacar? Un abrazo Ah, le dieron un abrazo, que es mucho más lindo eso, ¿no? Claro ¿Y abraza fuerte Papá Noel? Sí ¿Y vos? Yo a Papá Noel le pedí una pelota ¿Una pelota para jugar al fútbol? Muy bien, claro A ver, un saludo para la cámara Ahí están todos los niños eufóricos con la salida de Papá Noel, por supuesto porque es algo maravilloso, de lo que podemos dar cuenta Los niños que se siguen subiendo al trineo, que siguen sacándose fotos, que siguen apareciendo rápido, corriendo, para poder... No se quieren perder nada Saludar su pedido, entregar su cartita, todo Es algo maravilloso Nada, absolutamente nada No sabéis la cantidad de vecinos que hay A ver si podemos pararnos de aquel lado para mostrarles también Este momento tan lindo Porque, claro, se para el tránsito, acá se frena todo La gente, obviamente, con todas las precauciones correspondientes Los niños están en la calle, disfrutando a pleno, acompañando Es una experiencia maravillosa que se realiza ya tras 11 años 11 años son los que Papá Noel se va ya dando cuenta de este recorrido maravilloso de generación en generación, con una mamá muy emocionada y el orgullo, ¿no? de ver a su nieto acompañando, a su hijo también con las fotos, con todo, con todo Lo que implica este día, ¿no? Este día tan importante y en el que, sin dudas, él es el gran protagonista Y lo que genera La batucada está a pleno, ¿no? Te puedo explicar lo que es Increíble También lo que generan, Valen, en todos los vecinos Estamos viendo, principalmente los niños Pero algo que decía mamá Noel Es el agradecimiento, no solamente a la batucada Sino a las personas que se hicieron allí, presentes Que también los ayudan que esto se lleve a cabo Y así Papá Noel sale a recorrer el barrio de Anacleto Y se despide desde el trineo, Valentina, observamos Se va, se va, se va, se va Se va Papá Noel con la batucada adelante Y atrás, por supuesto, la mamá y toda la familia de Papá Noel Acompañando a los bocinazos, con la alegría, con los gritos, con todo Todos los niños que corren al costado Es realmente maravilloso El recorrido que recién comienza Van a pasar por diferentes puntos Van a estar frenando en diferentes cuadras De aquí de Anacleto Pero tienen una larga tarde por delante Y es más, te digo, los vecinos Apenas se fue Papá Noel Los vecinos enseguida Corrieron hacia los autos para subirse Y a como una caravana También en forma de caravana, ¿no? Para que los niños puedan seguir disfrutando De todo lo que realiza de ahora en adelante Que es un gran, gran, gran recorrido Un gran recorrido que viene acompañado de muchos dulces Nada más y nada menos